Hoy en nuestra historia de la semana conoceremos la historia de un pequeño gigante que ha depositado su fe en los brazos de Santa María. Como toda pareja recién casada desea formar parte de una gran y numerosa familia con muchos menores alegrando cada esquina del hogar, situación que no se daba en la familia de doña Erika Contreras y don Marco Funes. Pero la fe de esta familia Mariana se mantuvo y con el pasar del tiempo se acercaron a los pies de la morenita a pedir su intercesión. Vinimos en febrero, en diciembre nació Marco. Fue un embarazo muy difícil porque pasé más en el seguro que en mi casa. Todo el embarazo fue una semana en mi trabajo, una semana en el seguro. Pero gracias a Dios y a la Virgen aquí tenemos hoy a Marco que ya está con 11 años. En 2009, un año con muchos conflictos sociales en la región, la familia Contreras Funes recibe la noticia y la gran bendición que hoy es el pequeño pero gigante Marquito, un menor que se convierte en sinónimo de entrega, alegría, de servicio y sobre todo de soñar bonito, manteniendo la fe. Ya el domingo me levanto a las 5, hago un rosario de la coronía de la divina misericordia, rezo las lecturas del santo del día, después miro la santa eucaristía de su eminencia, el señor Cardenal Oscar Andrés, a las 6 de la mañana la de la Catedral Metropolitana de Honduras, parroquia de San Miguel Arcángel, y después hago lo que tengo que hacer, me cambio, después a las 8 otro programa que es cuando Edi Romero entrevista a todos los presbíteros. La agenda de este pequeño es muy afín a la parrilla de su yapamedios, pero su amor de servir en el altar lo ha llevado a grandes sueños. Pero sus sueños y deseos no quedan aquí, uno de ellos era compartir con su eminencia Cardenal Oscar Andrés Rodríguez y el día menos esperado Marquito se le cumple, y quien aprovechó para entregarle un bello regalo. Y vaya la sorpresa que también recibió este pequeño. Bueno, dígale que yo soy acólito aquí en la Basílica. Por favor, dilo tú a la cámara. Cuando su eminencia Oscar Andrés vaya al Vaticano, que le diga al Papa de que hay un acólito de la Basílica, y para que él sepa. Verdad, y dilo también que tú quieres ser sacerdote. Y yo también quiero ser sacerdote. Qué gusto Marquito, Dios te bendiga, qué alegría. Sí, muy amable. Esta pequeña inquietud ocasional llegará a los ojos del Santo Padre en febrero. Así fue la emoción del menor. Él agarró su celular, me hizo un video, y él me dijo que me iba a ver en el mes de febrero. A ejemplo de este niño se da a conocer que los sueños se cumplen y que el amor de la morenita siempre está de nuestro lado. Pero de igual manera la gratitud y las intenciones nos faltan en las oraciones. Yo rezo el rosario por mi familia, por las intenciones de su eminencia, el señor Cardenal Oscar Andrés, Rodríguez Maradiaga, por las intenciones de todos los obispos de Honduras, como Monseñor Miguel Lenihan, Ángel Garachana, José Antonio Canales. Para su padre la tarea no ha sido muy fácil. Ante las acciones del menor, pero sí resalta que gracias a él, el servicio se ha vuelto más constante dentro de la comunidad. Y como deseo de todo padre, los anhelos son ver a su hijo crecer en edad, sabiduría y sobre todo bajo el amparo de la patrona de los hondureños. Aquí en este altar, en la Basílica Nuestra Señora de Suyapa y a los pies de la morenita, está el sueño de Marquitos de poder servir a Jesús, sumo y eterno sacerdote, bajo el sacramento de la Eucaristía. Testimonios como estos nos demuestran el amor maternal que tiene la patrona a los hondureños. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Marlin Vázquez y Aníbal Recarte, les informó Josué Varela.